He despertado el sonido de una bomba de uranio Las alarmas de la guerra se apetina el terror La oscuridad es confusa, los gritos me descolocan Oigo niños llorar, buscando a sus familias Mamá, ¿dónde estás? Esto huele mal El olor a azufre me quema los pulmones Mamá, ¿dónde estás? Yo te veo en la oscuridad Aquí solo hay desolación Oh, piso muerto, oh, sé tu miedo Oh, veo cuerpo, oh, en tu encuentro Pasan las horas, pasan los días, pero yo aún no te he encontrado No hay señales de la familia, siento que algo me ha cambiado Los militares toman las calles, la comida la ha racionado Nadie me escucha, no tengo padres, soy un pobre desamparao Siento dolor y mucha rabia, rabia Ya nunca más seré un niño Tierra de odio y de venganza, venganza Inocencia también murió Oh, 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 y son muertos Oh, 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 siento miedo Oh, 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 veo muertos Oh, 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 descompuestos Oh, 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 oh Un niño o una bala, nuestra vida se nos va ¿Qué tal los países ricos habrán de visión de paz? Son guerras interesadas, esta hipocresía mundial Si estás fabricando armas, ¡casadillos matarán! ¡Suscríbete al canal!